Ahorita las medidas que tenemos indicados, ponerles gel antibacterial a los abuelos, lavarles sus manos, en cada momento limpiarles sus sillas de ruedas, las partes que ellos agarran, que están tocando, tenemos que desinfectar. No hay visitas ahorita por el momento por la contingencia. Aprovechando estos medios, les digo a los familiares de nuestros abuelos que no estén con el pendiente, ellos están muy bien. Ahorita nada más con puras llamadas, verdad, si la gente, los familiares que hablan por teléfono a ver en qué condiciones están los abuelitos, si no están enfermos, pero ahorita les puedo decir que ahorita todo está muy bien.